Mis piernas temblaban como gelatina cuando bajé del auto. Tomé bien el brazo de Beglu y no se lo solté nunca más. Luego hicimos nuestra gran entrada. Estaba temblando, pero la verdad es que nadie lo notaba. ¡Bravo! ¡Es como yo! Entramos, todas las miradas sobre nosotros. En realidad, más miraban a Beglu. Solo porque yo no estaba ahí. ¡Qué lindo es! Y las chicas lo miraban en bobadas. ¡Ay, Nihal! ¡Qué buena actriz! Yo fui la mejor vestida de la noche. No había vestido que se comparara. Mi vestido era único. Gracias otra vez, Mademoiselle. Y continúa. Y el baile comenzó. Así es. No nos sentamos hasta el final de la noche. Porque si dejaba solo a Beglu por un minuto, las chicas hubieran saltado como gatas sobre él. Estaban esperando a que quedara solo. ¡Ay, qué graciosa! ¡Gracias! 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 Buenos días. Buenos días. ¿Dónde están todos? En el salón de música. ¿Y cómo estuvo tu noche? Muy bien. Y se puso mucho mejor cuando me llamaste. Es mejor que te vayas. Alguien puede venir. Ve abajo, rápido. Mi fiesta de graduación es algo que nunca olvidaré en mi vida. Buenos días. Buenos días. Te lo perdiste, Peter. Ni Hal nos ha hecho tanto reír. Describió el baile de tal forma que sentí que había estado ahí. Me imagino que fue muy especial. Lo mejor de mi vida. También estabas muy bonita. Gracias, Peter. La señora Fatma me ayudó a renovar mi guardarropa. Desde ahora vestiré diferente. Así es, por favor. Ya no quiero que te vistas con tu ropa antigua. ¿Qué piensa, mademoiselle? Me parece bien. Empezaremos otra vez para mi mamá. ¿Otra vez? No, no, ya es suficiente. Tengo mucha hambre. Después del desayuno iremos a navegar. Será motivacional para Ni Hal antes de sus exámenes. De verdad, qué buena idea. Pedí que el desayuno fuese en el jardín. Entonces vamos. Ve las fotos, Peter. Todas son hermosas. Claro que sí, las veré. No podré ir contigo, Ni Hal. ¿Por qué? Tengo mucho trabajo pendiente, lo lamento. ¿Va a trabajar en fin de semana? Quiero terminar las cosas que he estado posponiendo por mucho tiempo. Papá, ¿podemos llevar todas las cosas para pescar? Por supuesto. También deberías llevar tus libros para estudiar. Tu examen es también el sábado. Estoy preparado para sacarme la mejor nota. Ya veremos. Ahí viene Beglu. Oh, Beglu despertó. Buenos días. Buenos días. Aquí viene el otro protagonista del baile. Oh, Ni Hal. Te ves muy bien otra vez. Y tendrás que acostumbrarte. Pensé que era por el baile de anoche. Pero estás realmente cambiada. ¿Te das cuenta de la gran belleza que tenía escondida? Vi las fotos. Tú también te ves muy bien, Beglu. Yo no las he visto aún. Las veré después. Ni Hal nos contó que se divirtieron mucho. Así es. Fue una gran noche. Déjame verte bien. A ver, levántate. Levántate, Ni Hal. Dime, tío. ¿Qué le pasa a esta niña? Está creciendo. Así es. Ya me gradué de la secundaria. No quiero que me trate más como una niña. Sí, y es mejor que no juegues con su cabello. Y tampoco podré besarte ahí. Eso lo voy a pensar. Claro. No lo sé. Quizá puedas besarme. ¡Ay, qué pareja tan tierna! Para mí eres una niña. Siempre serás una niña. Terminemos pronto para salir. ¿Dónde piensan ir? Saldremos a navegar. Ven con nosotros. No puedo. ¿Y por qué no? Pienso salir con Elif. Iremos todos para motivar a los chicos antes del examen. Especialmente por Ni Hal. Iría si me hubieran dicho antes. Hubieses dicho que no. Vayan con nosotros, si no tienen otro plan. No tenemos, pero le preguntaré. Llámala y dile que todos la queremos ver. Está bien, está bien, le diré. Hoy, ya. Hay expertos para los ojos. Estad bien, te amo. Estad bien, está bien. Estad bien, está bien.